Con la expulsión del arquero del equipo ecuatoriano, revisamos la acción. Chega Caicedo, intenta bañarle, sí señor, es una mano, está así, deliberada, una mano exprofesa, mano no natural, y se queda con 10. ¿A quién sacrificará? A mí me parece que a Luis Escalada para que ingrese el arquero emergente. Es un momento complejo, difícil, para el técnico Jorge Sélico y por supuesto para Universidad Católica.